Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, único por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos muy amados, durante estos días tenemos tanto alimento espiritual. Tenemos tanto que el Señor quiere regalarnos. Voy a compartirles en este tiempo de oración y de retiro, voy a compartirles tres temas, y todos tienen que ver con esa palabra tan hermosa y tan querida para el Papa Francisco, la palabra misericordia. El primer tema, lo que vamos a tener en este momento, se llama precisamente, bendecidos por la misericordia. ¿Cómo se llama el primer tema? Bendecidos por la misericordia. El segundo tema, transformados por la misericordia. Transformados por la misericordia. Y el tercer y último tema, y qué bueno que los vamos grabando en nuestra mente, el tercero es testigos de la misericordia. ¿Cómo es el tercero? Testigos de la misericordia. Ese es el camino que queremos recorrer en este encuentro. Bendecidos, transformados, testigos. Porque solamente cuando hemos sido bendecidos y cuando hemos sido transformados, podemos ser después, ¿qué? Testigos. Después vamos a poder ser testigos. De eso es de lo que se trata. Bendecidos por la misericordia de Dios. Hermanos míos, ese es nuestro primer tema. Y vamos a empezar por contemplar, por admirar lo que es la misericordia. ¿Sabes qué es? Es una forma de amor. Esa es la primera idea. La misericordia es uno de los rostros del amor. Pero es un amor, una forma de amor muy especial. El ser humano necesita amor. El ser humano hasta un cierto punto vive de amor. Porque cuando no se siente amado, se marchita, se agrieta, muere. Vivimos en cierto sentido de amor. Necesitamos amar. Necesitamos experimentar amor. Por eso, hermanos, el amor es la experiencia más constante. Es la más permanente. Es la más profunda. Y es la más inspiradora de la vida humana. Pero hay muchos tipos de amor. Muchos. No solamente el amor que tenemos a otros seres humanos. Uno siente amor por su patria. Uno siente amor por un cierto tipo de música. En inglés, por ejemplo, utilizan tanto. Ese verbo love lo utilizan para tantas cosas. I love pancakes, dice por ejemplo. Con mayor amplitud incluso que nosotros en español, en inglés y en otros idiomas. El amor aparece por todas partes. El amor aparece por todas partes. Pero hay algo muy interesante. Hay algo fundamental sobre esa forma de amor que es la misericordia. Se nota muy bien cuando uno empieza a comparar el amor que uno tiene, por ejemplo, por los amigos o el amor que uno tiene por los parientes, la familia, los que tienen su pareja, el amor que tienen por su novio, por su novia, por su esposo, por su esposa. En todos esos amores hay una característica. Y esa característica se llama reciprocidad. Se llama correspondencia. Cuando un muchacho, por ejemplo, está profundamente enamorado de una muchacha, lo que él más desea es ser correspondido. Es decir, que haya reciprocidad. Porque si no hay esa reciprocidad, la alegría de ese hombre queda incompleta. No, yo sí, yo sí la quiero mucho. Ella me gusta muchísimo, pero ella no me quiere. Dicen en mi país, no me da ni la hora. Por consiguiente, no hay reciprocidad. Y si no hay reciprocidad, en esa clase de amor no hay alegría. Hay algo que ha quedado incompleto. Pero vamos a suponer que este es un muchacho persistente y tiene detalles y manda mensajes y hace invitaciones. Y entonces, de repente, un día ella dice, pues quizás podría pensar en ti. Con ese solo quizás se llenó de luz el día de ese hombre. Porque ese tipo de amor necesita reciprocidad. ¿Eso es malo? ¡Claro que no! Eso no es malo. Eso es algo querido por Dios. Es propio del amor de la pareja que haya reciprocidad. Y por consiguiente, que haya fidelidad. Que haya respeto. Que haya apoyo mutuo. Es amor bello. Pero no es el único tipo de amor. El amor entre los padres y los hijos, también es un amor querido por Dios. También es un amor muy hermoso. Y también es un amor que tiene una reciprocidad. ¿Cuánto sufre una pobre madre, por ejemplo? Cuando ella se entrega con esa generosidad por los hijos. Y los hijos son desagradecidos. No la voltean a mirar. O tal vez, cuando pasan los años y esa madre ya está viejita, ni siquiera una llamada telefónica. Eso la hace sufrir extraordinariamente. Ella no quiere eso. Ella espera una reciprocidad. No es un pago. No es un pago. No confundamos reciprocidad con pago. Porque, por ejemplo, esa mamá cuando los hijos eran pequeños, quizás les cambiaba los pañales. Es, pues, elemental. Ella no está esperando que ahora los hijos le cambien los pañales a ella y le den tetero a ella. No se trata de que paguen. No es un asunto de dinero. No es un asunto de repetir. Es un asunto de reciprocidad. Yo amo y me aman. Y así muchos otros amores que también son queridos por Dios. Amores que embellecen nuestra vida, que le dan un significado a nuestra vida, que nos estabilizan. Que bello, por ejemplo, tener amigos. Y con los amigos también hay una reciprocidad. ¿Por qué? Porque si tengo mi grupo de amigos, por ejemplo, amigos con los que acostumbramos ir al estadio a ver los partidos de fútbol, pues se supone que algún día paga uno, otro día hace la invitación otro, otro día otro. Es decir, hay una complementariedad, hay una reciprocidad. Y aunque no se trate de cosas económicas, de todas maneras hay una reciprocidad en la amistad. Hay amistades que se pierden. Porque los detalles, porque las expresiones de generosidad solamente las tiene una persona. Yo he visto amistades muy bonitas que lamentablemente se han perdido. Porque resulta que hay gente a la que se le olvida que hay un aparato que se llama teléfono. Y si tú siempre estás esperando a que el otro o la otra amiga te llame, y se te olvida que tú también puedes agarrar ese teléfono y llamar a esa amiga y decirle, oye, hace días que no hablamos, quiero saber de ti, ¿cómo estás? Si no hay esa reciprocidad, ¿qué pasa con la amistad? Declina, se marchita, se acaba. Fíjate que hemos hablado de varios amores que son buenos, que son bellos, que finalmente tienen su fuente en Dios mismo, y que sin embargo, no son todavía lo que queremos expresar con la palabra misericordia. De hecho, la palabra compasión o la palabra misericordia no cabe ahí. ¿Qué tal se sentiría una mujer casada si le dijeran, su esposo se casó con usted porque le tenía compasión? Uy, eso no le gusta a ella. No, yo no quiero que me ame mi esposo por compasión. Ese grupo de amigos en el que están, esos amigos están contigo porque te tienen lástima, porque te tienen misericordia. Eso no es bonito. Entonces, hay amores que son hermosos y queridos por Dios, amores que tejen mucho en la vida humana y que están marcados por la reciprocidad. Pero el Evangelio nos muestra que hay muchas situaciones en las que una persona simplemente no tiene cómo practicar esa reciprocidad. No tiene manera de practicarlo. El capítulo primero de San Marcos, por ejemplo, nos presenta el caso de un hombre que tenía una enfermedad espantosa. En nuestra época es espantosa, pero era muchísimo más grave en la época de Cristo. Esa enfermedad se llama lepra. Este hombre tiene lepra. La lepra, según la ley de Moisés, era una enfermedad que obligaba a la persona a vivir fuera del campamento, a vivir fuera. Fuera significa fuera de su familia, fuera de sus amigos, fuera de su trabajo. Se convertía como en un muerto en vida. Y encontramos en ese pasaje hermoso del Evangelio de Marcos que pregunta, pide este hombre a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la frase que le dice. Limpiarme de la enfermedad, limpiarme de la lepra. Ahora, si quieres, puedes limpiarme. Ese hombre está pidiendo un acto de caridad, un acto de amor. Pero ese hombre no tiene con qué pagar eso. No tiene cómo cumplir una reciprocidad. Porque la condición de él es de extrema necesidad. Entonces ya vamos encontrando qué es lo propio de la misericordia. Estamos encontrando que en la misericordia hay un amor que se da por puro regalo. Ese hombre no tenía cómo pagar eso. Ese hombre simplemente necesitaba. Lo único que podía presentarle a Cristo eran sus manos deformes, su cara deforme por la enfermedad y la condición tan triste a la que había llegado. No tenía nada más que presentarle a Cristo. Entonces ahí no hay reciprocidad. Porque la reciprocidad que hay, por ejemplo, entre dos socios que montan una empresa es que tú haces una parte, yo hago otra parte y nos va a ir mejor así. La reciprocidad que hay en un matrimonio es tú me gustas muchísimo, pues tú a mí también me gustas muchísimo. Yo a ti te quiero, yo también te quiero. Entonces vamos a ser más felices porque tú me quieres y yo te quiero. Tú me das y yo te doy. Ahí hay reciprocidad. Entre padres e hijos hay reciprocidad y eso es bueno. Pero lo que nos muestra el Evangelio es que hay situaciones en la vida en que uno no tiene, no tiene que argumentar, no tiene que presentar. Solamente tiene su necesidad. Y es posible, hermano, que tú conozcas muy bien esto que estoy describiendo. Es posible que tú te hayas sentido exactamente como te lo estoy describiendo. Es posible que tú hayas sentido en un momento dado en tu vida yo no tengo nada pero nada es nada para presentarle a Dios. No tengo nada pero lo necesito. Necesito de su amor. Necesito de su compasión. Necesito de su misericordia. Entonces aquí aparece la segunda idea. La primera idea era la misericordia es una clase de amor. Es un tipo de amor. La segunda parte es lo característico de la misericordia es que es amor por el necesitado aún si no hay reciprocidad. Y esto es lo que caracteriza la misericordia. La persona no tiene con qué pagar. Miremos otros pasajes del Evangelio. Ya estoy mencionando, ya he mencionado el caso del leproso. Mencionemos otros pasajes del Evangelio. Brevemente, pasajes que conocemos muy bien. Y lo que vamos a encontrar es la hermosura de este tipo de amor. Pensemos lo que sucede en el capítulo octavo del Evangelio según San Juan. En ese capítulo octavo tenemos el pasaje de una mujer que ha sido pillada en el momento mismo del adulterio. Esta mujer la llevan ante Cristo y lo que le dicen al Señor es Moisés manda que hay que apedrear a las adulteras. Es decir, ya se sabe lo que venía. Muerte. Moisés manda que hay que apedrear a las adulteras. ¿Tú qué dices? Los que hablaban de esa manera estaban buscando una prueba contra Cristo. Estaban buscando alguna forma de acusarle. Ellos estaban esperando que Jesús contradijera la ley de Moisés para decir este es de su obediente la ley de Moisés y por consiguiente hay que quitarlo de en medio. Eso era lo que ellos querían. Pero no nos centremos en esa polémica. Ahora miremos ese rostro de esa mujer que está ahí en medio. ¿Qué puede decir ella a su favor en esas circunstancias? ¿Qué puede ella presentar a su favor? Nada. ¿Cómo se puede defender? No tiene defensa. No puede darse reciprocidad. Lo único que puede darse es misericordia. Realmente, realmente no merezco ser perdonado pero necesito ser perdonado. Realmente no merezco ser sanado pero necesito ser sanado. Realmente no merezco ser liberado pero necesito ser liberado. bueno, esa es la situación de esa mujer. Ella no puede presentar nada a su favor. Cristo se pone de parte de ella. Esto es muy hermoso. Recordamos todos la frase que dijo Cristo y que la liberó de una lluvia de piedras que la hubiera matado. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra dice Cristo y se van retirando. Al final quedó sola la mujer junto a Cristo y entonces el Señor le pregunta mujer nadie te ha condenado. Ella responde nadie Señor. Jesús le dice yo tampoco te condeno vete y en adelante no peques más. Ahí nos damos cuenta como la misericordia se experimenta de un modo muy claro y muy intenso precisamente cuando el ser humano no puede argumentar nada a su favor. no puede presentar nada. ¿Qué podía decir esa mujer? No podía decir nada. Estaba sin ninguna defensa. Entonces fíjate el primer ejemplo que hemos dado es un hombre enfermo no puede decir nada pero está sufriendo demasiado. Segundo caso una mujer pecadora no puede decir nada a su favor pero está sufriendo demasiado. ¿Quién es Cristo? Esta es la tercera idea Cristo es la expresión perfectísima de la misericordia de Dios en Cristo sobre todo en Él nosotros podemos por decirlo así tocar la misericordia de Dios nos dice el Papa Francisco en Cristo hemos visto el rostro de la misericordia divina Cristo es la expresión más bella la más plena la más perfecta del amor del amor que se da con tanta generosidad aunque no haya reciprocidad es un amor que se vuelca abundante generoso sobre el necesitado simplemente porque lo necesita simplemente porque lo necesita esto es maravilloso porque esto mis hermanos rompe cualquier obstáculo que pudiera separarnos del amor de Dios cualquier obstáculo es que yo soy ignorante precisamente porque sé que eres ignorante quiero bañarte con la luz de mi sabiduría con la luz de mi inteligencia es que soy un pecador precisamente porque eres pecador quiero lavarte quiero bañarte con mi sangre que perdona todos tus pecados es que estoy enfermo es que soy débil precisamente porque eres débil quiero bañarte quiero colmarte con el auxilio de mi divino espíritu para que tengas mi fuerza este es uno de los aspectos más hermosos de la misericordia para los que están tomando sus apuntes son pocos pienso que los demás tienen una memoria prodigiosa para los que están tomando sus apuntes mira esta frase que te voy a decir dios convierte tus necesidades en razones para amarte dios convierte tus necesidades en razones para amarte o sea que las razones que tú pensabas que te iban a distanciar de dios son las razones precisamente por las que él quiere acercarse a ti y creo que ninguna frase del evangelio captura mejor este pensamiento que aquello que dijo jesús no necesitan de médico quienes los sanos sino los enfermos entonces un médico hacia donde se siente atraído se siente atraído hacia los que están sanos y están saludables y no tienen ningún problema no el médico en primer lugar se interesa en primer lugar le interesan los enfermos los que están sufriendo esos son los primeros que le interesan esos son los que más le interesan entonces la misericordia es algo realmente maravilloso porque todas las razones por las que tú creías que dios se iba a alejar de ti son exactamente los caminos que dios ha querido escoger para acercarse a ti exactamente eso es que soy el peor de los ingratos el peor de los pecadores y Cristo te dice pues me interesas más que cualquiera precisamente porque eres el más pecador porque eres el caso más grave eres el que más me interesa si van en un automóvil dos personas el que va manejando y vamos a llamar al otro el copiloto y resulta que lamentablemente el copiloto olvidó una norma mínima de seguridad hay que ponerse el cinturón hay que ponerse el cinturón de seguridad eso se sabe hace mucho tiempo pero este cree que nunca le va a suceder un accidente lamentablemente viene un camión en contravía el que va manejando trata de esquivarlo pero no logra se chocan prácticamente frontal de manera frontal el que va manejando queda limitado por el cinturón de seguridad que le deja como si fuera un golpe salvaje marcado en el pecho pero sobrevive el otro que no tenía el cinturón sale disparado a través del parabrisas se rompe terriblemente la cara se estrella contra el otro vehículo cae al suelo pero todavía respira llega un médico en ese momento el uno el que estaba manejando vamos a decir el conductor está terriblemente adolorido por el golpe probablemente tiene una fractura de clavícula porque es que fue un golpe brutal pero ese está respirando bien ese está en buena condición está consciente el otro está desangrándose ahí a unos pocos metros al médico cuál será el que le interese más ese el que está más grave ese va a ser su preferido a ese le va a dar más atención por supuesto que el que iba manejando y que tiene un dolor terrible y que no sabe si se ha fracturado la clavícula puede que le dé un poco de rabia que el médico ni siquiera lo voltee a mirar porque se va directamente al otro el otro que está echando pero hay que entender que el médico tiene que ir en primer lugar al que está en peor condición eso fue lo mismo que dijo Jesús te acuerdas cuando dijo que un pastor si se le pierde una oveja deja las 99 y se va a buscar su ovejita la que se le perdió eso es lo propio de la misericordia lo propio de la misericordia es y te repito esta frase que para mí es la frase más importante de esta primera enseñanza lo propio de la misericordia es que las mismas razones por las que tú creías que Dios iba a estar lejos son los caminos y las razones que tiene Dios para acercarse en primer lugar a ti es impresionante lo que puede la misericordia de Dios la misericordia de Dios no tiene entonces límites ¿por qué estamos tan seguros? porque vemos a Cristo crucificado a su lado está un criminal pero ese criminal que no puede hacer nada por Cristo por supuesto que no puede y que no puede hacer nada por sí mismo porque ya le quedan horas de vida ese criminal le dice a Cristo estas palabras acuérdate de mí cuando llegues a tu reino y Cristo le responde una frase que ha quedado grabada para siempre en la memoria de la iglesia ustedes recuerdan que fue lo que le dijo Cristo al ladrón arrepentido que le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso es que es muy sencillo es casi como un razonamiento matemático mira si los que están más necesitados son en cierto sentido los predilectos de Dios quiere decir que no hay límite alguno para la misericordia ¿por qué? porque cuanto más grave tú me dibujes el caso y tú me puedes decir se trata de una persona atea enemiga satánica adversa pecadora corrupta todo lo que tú me digas de esa persona en la mente de Dios simplemente significa razón de más para atenderlo razón de más para ir allá importantísimo llegar donde él importantísimo salvarlo te repito todo lo que tú creías que te podías separar del amor de Dios es exactamente lo que Dios está pensando para buscarte y para bendecirte para bendecirte para darte bendición esto mis hermanos no me lo invento que puede haber que condición humana puede haber más triste que la de un hombre que ha vivido en el crimen una persona una persona que ha llevado una vida torcida y sucia lo condenan a muerte le quedan prácticamente minutos de vida eso era lo único que tenía ese señor allá ese ladrón arrepentido eso era lo único que tenía que puede haber mis hermanos que sea más bajo que ese fondo al que ha llegado esa persona pero la misericordia no tiene límites baja y baja y baja en el credo hermanos míos hay una expresión que muchas veces es difícil de explicar en el credo decimos que nuestro señor jesucristo fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado descendió a los infiernos resucitó el tercer día la frase descendió a los infiernos es difícil de entender tiene varias interpretaciones pero una de las una de las formas más hermosas y más luminosas de entender esa frase del credo es cristo bajó hasta lo más profundo de la miseria y la muerte humana es decir óyemelo bien no hay miseria humana que no pueda ser alcanzada por la misericordia divina no existe descendió a los infiernos infiernos infierno en latín se dice inferos que significa también lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo descendió a los infiernos entonces se refiere a que no hay miseria y la miseria humana la peor de las miserias humanas sin ninguna duda es el pecado no hay no hay pecado alguno que no pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios no existe no hay miseria humana que no pueda ser alcanzada por la misericordia divina grábatelo muy bien cuando pienses en tu pasado grábatelo muy bien cuando te acuerdes de ese pariante tuyo que tal vez está muy lejos y que tú dices que será de él que será de ella no hay miseria humana que escape de la misericordia divina hasta allá puede llegar Dios y por eso podemos afirmar con toda confianza que en cierto sentido la misericordia divina es el resumen de todas sus bendiciones ¿por qué? porque toda bendición que nosotros recibimos de Dios la recibimos porque nos ama y todo su amor para con nosotros es misericordia todo su amor ¿por qué? porque entre Dios y nosotros propiamente no puede existir reciprocidad ¿en qué sentido? en el sentido de que nosotros necesitamos de Dios pero Dios propiamente hablando no necesita de nosotros Dios ha querido necesitar de nosotros solamente para nuestro bien si Dios y esto es cierto si Dios se hace presente por ejemplo en la persona del pobre de modo que dijo Cristo lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis es decir si es verdad y sí que lo es que Cristo está presente y necesitado en el pobre es porque ha querido ha querido asumir esa necesidad como suya pero Dios en sí mismo infinito en sus perfecciones infinito en su poder infinito en su felicidad y eterno jamás necesita nada de nosotros por eso cuando el hombre cuando el ser humano se pone ante Dios hay una cosa que no puede negar no puede negar de ninguna forma no puede negar esa grandeza de Dios y esa pequeñez nuestra hay una desproporción total y por eso todo amor de Dios hacia nosotros lleva el sello de la misericordia porque hay una desproporción total hay pasajes de la Biblia que nos recuerdan esa desproporción miren ustedes por ejemplo miren ustedes por ejemplo el capítulo sexto del profeta Isaías Isaías era un hombre muy bien educado para la época pertenecía a familia sacerdotal era una persona que tenía una buena formación religiosa indudablemente un día estando en su oración estando en oración en el templo de Jerusalén Isaías tuvo una experiencia impresionante de la santidad de Dios Isaías se quedó asombrado el Señor le regaló una visión el vio ángeles en adoración eran preciosos querubines que se cernían por encima muy por encima de Isaías y que proclamaban con gozo y con adoración Santo 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 es el Señor Dios de los ejércitos llenos están el cielo y la tierra de su gloria Santo Santo Isaías tiene esa visión se da cuenta de la grandeza la grandeza infinita de Dios y como se siente pequeñito pequeñito muy pequeñito hay una tremenda desproporción entre el ser humano y Dios Él es eterno mi vida es tan breve Él lo sabe todo a mí me cuesta trabajo aprender las cosas Él es constante y fiel yo soy muy inconstante empiezo cosas y no las acabo Él es santísimo purísimo sobre toda pureza yo soy impuro ciertamente impuro soy un pecador eso es lo que dice Isaías soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros es infinita la distancia ¿qué clase de amor me puede tener ese Dios que es eterno fuerte sabio santo perfecto ¿qué clase de amor me puede tener a mí que soy pecador ignorante que soy un pasajero que soy un transeúnte en las edades de la tierra que soy contingente ¿qué puede qué clase de amor me puede tener él a mí? el amor que Dios te puede tener a ti el sello de todos los amores que Dios tiene por ti es la misericordia esa es la manera como Dios te mira ese es el inmueble como Dios te mira y es tan hermoso ver que la misericordia la bendita misericordia levanta la dignidad del que estaba caído mira ese leproso expulsado de la sociedad humana lejos de su familia más parece un muerto en vida tiene más cara de cadáver que de hombre vivo Cristo lo sana Cristo lo levanta Cristo le devuelve su dignidad y ese hombre ya puede volver a su familia ya puede abrazar a sus hijos ya puede besar a su esposa ya puede saludar a sus amigos ya puede trabajar y ganarse dignamente el pan de cada día Cristo lo levanta la misericordia es eficaz esa va a ser la segunda charla que vamos a tener porque estamos apenas en la primera bendecidos la segunda es transformados ahí vamos a ver que la misericordia es eficaz la misericordia no es simplemente un barniz de lástima como dicen algunas personas poechito poechito ni siquiera dicen pobrecito sino que dicen poechito no la misericordia no consiste simplemente en que Dios nos mire y diga poechita no la misericordia es amor transformante esa va a ser nuestra segunda enseñanza pero por ahora es importante darnos cuenta que todas las miradas de Dios todas las miradas me encanta esa frase es que yo la digo y siento como un sabor de cielo en la boca todas las miradas de Dios se condensan en la mirada de su misericordia todas las miradas de Dios entonces como me mira Dios Dios me mira con misericordia Dios me mira con misericordia si pero ya dije que yo soy sucio torpe ignorante pecador y ya te respondí todo lo que tú considerabas una razón para que Dios se alejara de ti es exactamente la razón que Él tiene para acercarse a ti entonces todas las miradas de Dios están en la mirada de su misericordia y por eso todas las bendiciones de Dios todas llevan el sello de la misericordia todas yo me acuerdo no sé por qué tengo esa extraña asociación en este momento yo me acuerdo de un aceite aceite el aceite más santo que tiene la iglesia católica se llama el crisma el crisma es un aceite perfumado y solo hay una persona que puede consagrar el crisma en cada diócesis es el obispo nosotros los sacerdotes no tenemos potestad para consagrar el crisma solamente el obispo puede consagrar el crisma solamente él es algo muy bello y es algo que está relacionado con el don del espíritu santo que recibieron un día los apóstoles y que pasa precisamente por sucesión apostólica a los obispos o sea que es un aceite muy especial muy muy especial no hace mucho estábamos celebrando la semana santa y en la vigilia pascual en el lugar donde yo estaba en Colombia ese lugar se llama Cachantibá es un poblado pequeñito en el departamento de Boyacá por si acaso hay algún colombiano por aquí será que hay algún colombiano y ahí veo otra mano levantada bueno que iba a Colombia bueno yo estaba allá en Cachantibá y tuvimos bautismos en la vigilia pascual resulta que en el bautismo se utilizan dos aceites se utiliza un óleo que se llama el óleo santo con el óleo santo se unge el pecho de los niños de los niños o de quienes van a ser bautizados pueden ser también adultos pero luego del bautismo se unge con este aceite perfumado con el crisma se unge al niño recién bautizado y ya te dije es un aceite muy especial la iglesia lo utiliza en el sacramento del bautismo lo utiliza en el sacramento de la confirmación y lo utiliza también para untarlo a las manos de los sacerdotes a nosotros nos untan las manos con el crisma entonces a mí me parece tan bello esta asociación con el crisma ¿por qué? porque normalmente en cada diócesis utilizan siempre un perfume muy fino muy bien preparado para añadírselo al aceite que va a consagrar el obispo el crisma y es tan bonito tuvimos como 10, 11 bautismos en esa ceremonia oiga quedó oliendo todo a crisma y después de que ya acabó la ceremonia ya acabó la celebración toda la semana santa todo la gente se fue para su casa yo seguía oliendo a crisma porque claro a mí fue el que me tocó hacer el acto de la crismación de los niños es decir en la iglesia en la iglesia todo huele a crisma en la iglesia todo huele a crisma y ¿sabes por qué vino a mi mente esa asociación? por la frase que dije en la misericordia están condensadas todas las bendiciones de Dios en la iglesia todo huele a crisma en la iglesia todo huele a misericordia entonces eso quiere decir eso quiere decir que necesitamos que tu vida huela a misericordia fue muy bonito yo creo que pocas veces un perfume me había marcado tanto fue muy bonito eso porque cuando acabó toda la ceremonia de la vigilia pascual que es lo más hermoso que tiene la iglesia católica eso si no lo puedo yo discutir es la ceremonia más hermosa que tenemos la más antigua bueno la más solemne pues claro que la cantidad de gente que uno está saludando abrazos aquí abrazos allá y lo que yo sentía era todos olemos a Cristo todos tenemos el aroma de Cristo entonces si quieres llevar una vida bendecida tienes que llevar el buen olor de Cristo como dijo también San Pablo te acuerdas que esa frase es de San Pablo hay que llevar el buen olor de Cristo entonces tú tienes que preguntarte tú tienes que preguntarte si tú en primer lugar si has recibido la bendición de la misericordia y yo estoy seguro que sí si tú estás aquí esta noche yo estoy seguro que tú has recibido la bendición de la misericordia yo estoy seguro que tú sabes de qué estoy hablando yo estoy seguro que tú has tenido experiencia de ese amor compasivo ese amor poderoso ese amor abundante de Dios yo sé que tú lo has conocido pero ahora lo importante es no lo pierdas no lo pierdas no lo pierdas por favor los negocios que hagas tienen que llevar el sello de la bendición de Dios las decisiones que tomes tienen que llevar el sello de la bendición de Dios tu manera de amar tu manera de servir tu manera de reír es que es tan hermosa la comparación con el perfume porque cuando una persona tiene un perfume agradable todo lo que hace todo lo que dice y el lugar por donde pasa todo queda impregnado con ese delicioso aroma tú eres un bendecido te lo crees hermano tú eres un bendecido por la misericordia de Dios te lo crees entonces si eres un bendecido si la bendición de Dios ha llegado a ti entonces hay que esparcir esa bendición entonces hay que llevar esa bendición nos dice nos dice el apóstol San Pedro en el capítulo décimo de los hechos de los apóstoles nos dice que Cristo por donde iba hacía el bien pasó haciendo el bien dejó un aroma donde iba Cristo dejaba aroma ¿de qué? de misericordia eso es lo que él dejaba entonces ahí es donde viene la tercera predicación que vamos a tener nosotros estamos llamados a ser ¿qué? testigos me gusta la gente que está atenta testigos de la misericordia eso quiere decir por ejemplo ustedes ustedes son servidores de una obra muy preciosa ustedes son misioneros de Jesús ustedes son servidores de una obra muy preciosa sabías sabías que en cada evento en cada oración en cada retiro tú estás llamado a ser testigo de la misericordia eso quiere decir que tu manera de dar un vaso de agua tu manera de saludar a la persona que llega a un evento ya tiene que tener ese sello tu manera de dar el abrazo de la paz tu manera de dar una indicación tú te acuerdas tú te acuerdas cómo llegaste tú la primera vez a una de estas oraciones tú te acuerdas cómo llegaste te acuerdas que llegaste quizás hablo por experiencia mía y de personas que he conocido te acuerdas que uno llega como asustado desconfiado la gente lo mira y uno siente uy ya me vieron los pecados cierto que uno siente eso cierto que uno siente eso uy ya me vieron ya me vieron los pecados uy aquí todo el mundo se ve como no sé están como raros y están como como muy santos y yo no sé yo por qué vine aquí yo debía quedarme en mi casa yo para que llegue aquí así como tú llegaste así llega la gente igualito 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 llegan asustados confundidos desconfiados y muchas veces hasta con trastornos como que me duele la cabeza como que me duele la barriga como que me va a dar mareo no sé qué es lo que me pasa así como llegaste tú así llegamos todos y qué necesita esa persona que apenas está llegando qué necesita ser recibida con un amor especial ser recibida con una sonrisa pero al mismo tiempo con una claridad con una firmeza firmeza en qué sentido es que mucha gente siente que está naufragando en su vida te acuerdas lo que le sucedió al apóstol Pedro cuando Pedro perdió su fe se iba hundiendo y que le dijo a Jesús sálvame Jesús que estaba parado sobre el agua ayudó a Pedro a salir eso es ser testigo de la misericordia como veremos en su momento es estar como parado sobre el agua pero ayudando a otros a salir o sea que se necesita que tu fe esté muy viva es como estar tú parado sobre el agua y ayudar a otros a salir bueno vamos a dedicar unos últimos minutos a dos cosas primero vamos a comentar esta parte del tema no me gusta yo quisiera quedarme hablando solamente del perfume de la alegría del aroma del gozo de Cristo pero hay que hablar de un tema y es los bloqueos lamentablemente lamentablemente el espíritu malo el enemigo malo siempre tratará de bloquear la misericordia porque démosle su nombre Satanás Satanás sabe que en el momento en el que tú agarres esa mano de Cristo en el momento en el que tú le digas Jesús confío en ti en el momento en el que tú le digas por tus llagas soy salvo en ese momento en ese momento Satanás pierde todo en ese momento por eso por eso el enemigo malo ataca tanto la misericordia y vamos a mencionar algunos de esos ataques para que no nos hagan daño a nosotros y sobre todo para que también nosotros como servidores podamos ayudar a otras personas para que no caigan en esos ataques te repito el enemigo sabe perfectamente que cuando una persona se abandona verdaderamente en las manos y en los brazos de Cristo cuando una persona de verdad confía en el Señor cuando una persona dice Jesús yo pongo toda mi esperanza en ti el enemigo sabe que ahí pierde todo por eso a toda costa el enemigo intentará evitar que tú confíes en la misericordia y por eso nosotros tenemos que aprender a defendernos a defendernos de los dardos del enemigo entonces vamos a cerrar esta primera enseñanza comentando sobre esos ataques y cómo defenderse y después por supuesto vamos a hacer oración vamos a hacer oración fundamentalmente para abandonarnos en ese amor para sumergirnos en ese amor para dejar que ese amor bendito haga su obra en nosotros entonces nos hacen falta esos dos puntos primero vamos a mencionar lo de los ataques y cómo vencerlos y segundo vamos a hacer vamos a hacer un rato de oración para decirle al Señor desde el fondo de nuestro ser que confiamos en Él hablemos de los ataques por supuesto que el primer ataque del enemigo el primer ataque del enemigo es que la felicidad y la obediencia son excluyentes eso suena un poco abstracto suena un poco lejano pero este es el primer ataque el primer ataque del enemigo es plantearnos una falsa alternativa en otras predicaciones he llamado a este primer ataque del enemigo la gran mentira la gran mentira es una falsa disyuntiva ante la cual quiere ponerte el enemigo malo y esa falsa disyuntiva es quiere ser feliz o quiere ser obediente cuando esa falsa disyuntiva se implanta en la cabeza de un ser humano tarde o temprano dice pues yo quiero ser feliz y no me importa ser desobediente y de esa manera cae en el camino del pecado pero la gran mentira es la disyuntiva es decir la gran mentira es que el demonio nos convence de muchas maneras que si vamos a ser felices no debemos hacerle caso a nadie ni a Dios ni a nadie sino simplemente seguir nuestros impulsos nuestros deseos complacernos a nosotros mismos lograr nuestras metas y prescindir de todo lo demás si vamos a ser felices y por supuesto según ese esquema si vamos a ser obedientes entonces vamos a ser amargados infelices limitados es decir no vamos a encontrar nuestra plenitud ¿por qué ese es un ataque a la misericordia? porque la persona que ha escogido el pecado normalmente termina en el pecado por esa gran mentira la gran mentira es que si eres feliz no serás obediente y que si eres obediente no serás feliz esa es la gran mentira la gran mentira es que toca escoger entre felicidad y obediencia esa es la gran mentira y cuando una persona se ha tragado esa gran mentira entonces tiene un problema muy grave para aceptar la misericordia porque la misericordia de alguna manera quiere sacarte de la desobediencia y quiere sacarte del pecado entonces la persona siente que se le va a acabar su felicidad y esa es la gran dificultad para la conversión de mucha gente entonces la persona que está viviendo por ejemplo en un adulterio esa persona sabe que está obrando en desobediencia a la voz de Dios pero si le mencionas la palabra conversión la persona va a decir si pues yo entiendo lo que me quiere decir pero es que dejar lo que tengo no lo voy a dejar ¿ve? es decir si dejo lo que a mi me hace feliz por volverme obediente entonces voy a ser infeliz esa es la gran mentira entonces la persona no se aparta del pecado porque considera que el pecado es su manera de ser feliz y porque considera que si se entra en el camino de la obediencia entonces va a perder la felicidad esa es una mentira muy muy difícil de quitar del corazón humano y por eso hay personas que aplazan tanto tiempo su conversión aplazan y aplazan saben que lo que están haciendo está mal esto sucede especialmente con los vicios la persona sabe que está obrando mal la persona sabe que así no son las cosas pero siente esta es mi felicidad y si yo dejara esto por ser obediente entonces voy a ser infeliz esa manera de pensar ¿de dónde viene? de Satanás es Satanás el que le hace sentir al adúltero si yo dejo este pecado entonces voy a ser infeliz eso y entonces Dios le tiende su mano compasiva y la persona ve la mano de Jesús y dice si es muy bueno que él quiera hacer algo por mí pero es que me tocaría dejar mi pecado me tocaría dejar mi ídolo y hasta ya creo que no y rechaza la misericordia ¿por qué? porque considera que para ser feliz tiene que pecar y si la misericordia me va a sacar del pecado me va a sacar de la felicidad y yo no quiero sino seguir mi felicidad porque si yo me meto a ser obediente voy a ser infeliz ¿quién te metió esa mentira en la cabeza? el enemigo entonces ¿quién lo creyera? el primer obstáculo para la misericordia es un obstáculo mental el creer uno que o uno es feliz o uno es obediente esa es la gran mentira y esa mentira tiene muchísima fuerza muchísima cuando nosotros entramos a idolatrar idolatrar no podemos separarnos de las cosas para que ustedes vean que no estoy simplemente haciendo una teoría o una especulación recuerden recuerden conmigo por favor el capítulo 19 del evangelio según San Mateo ustedes se encuentran en ese capítulo 19 a un joven rico un joven rico que tenía tenía buenas disposiciones parecía una persona sana y Cristo le dice a ese joven si quieres ser perfecto si quieres llegar hasta el final da todo lo que tienes vende todo lo que tienes y ven y sígueme ¿ah? ¿qué tal esa invitación? deja todo y ven y sígueme y el joven y el joven dio la espalda a Cristo pero observa lo que nos dice el evangelista y se fue muy triste porque era muy rico ¿qué fue lo que él sintió? lo que él sintió fue la pezuña de Satanás en su cabeza ¿qué fue lo que le estaba diciendo a Satanás mientras Cristo le hablaba ¿qué le estaba diciendo a Satanás con la pezuña aquí? aquí tenía la pezuña ese pobre muchacho ¿qué le estaba diciendo Satanás a la cabeza a ese muchacho? le estaba diciendo si tú dejas lo que a ti te hace feliz por obedecer a Cristo vas a ser infeliz y fíjate finalmente quedó infeliz porque dice el evangelio se fue muy triste porque estaba en poder del ídolo y bien dice San Pablo detrás del ídolo está el enemigo ¿cómo se defiende uno? ¿cómo se defiende uno de esa mentira? esa terrible mentira ¿cómo se quita uno de encima esa pezuña de Satanás? porque Satanás quiere ponerle la pezuña encima a la cabeza de todo el que está oyendo predicación Cristo le estaba hablando a este joven y detrás arteramente estaba Satanás echándole una pezuña en la cabeza a ese pobre muchacho ¿cómo se quita uno de encima esa pezuña? solo hay una manera nos la enseñó Cristo y esa manera es el Padre nuestro es decir esa frase que ustedes y yo repetimos todos los santos días hágase tu voluntad que tu voluntad sea en la tierra como se hace en el cielo si la quieres en otra versión Lucas capítulo 1 la Virgen María aquí está ¿cómo fue? ¿qué dijo ella? aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra yo conocí una santa religiosa en mi país una religiosa de clausura de las personas vivas que yo he conocido que considero que era una santa ya falleció ya se fue a la eternidad yo pienso que ella era una santa y eso yo lo digo de muy pocas personas bueno esta santa religiosa cuando ella entró al convento dijo esta frase váyame bien o váyame mal váyame bien o váyame mal con Cristo hasta el final sólo un acto resuelto así es capaz de vencer al enemigo porque dice la carta de Santiago resistan al diablo y terminará huyendo de ustedes entonces hay que resistir al diablo ¿cuál es el primer enemigo de la misericordia? se llama la pezuña de Satanás y el primer enemigo consiste en que Satanás intenta decirte vas a entrar en eso de la oración y vas a entrar en eso de la honradez la sinceridad del ayuno la castidad vas a entrar en eso con lo bueno que es adulterar vas a entrar en eso te vas a perder todo lo que has vivido te vas a perder todo eso si uno se pone a discutir con el demonio le pasa lo de Eva ¿qué le pasó a Eva? que Eva se puso a discutir con el demonio con el demonio no se discute con el demonio no se discute la única respuesta que hay que darle al demonio fue la que dio la santa religiosa aquella váyame bien o váyame mal con Cristo hasta el final amén esa es la única respuesta si tú te pones a decir no espere que es que yo si voy a ser feliz lo que pasa es que a veces lo que pasa es que a veces me da como agriera pero no yo si voy a ser feliz lo que pasa es que a veces se me inflama el tobillo pero yo si voy a ser feliz lo que pasa es que a veces me da un poquito de fiebre pero yo si voy a ser feliz deje de estar argumentando con el demonio la única respuesta que hay que darle al demonio es váyame bien o váyame mal con Cristo hasta el final eso es lo único que hay que decir no hay que decir nada más segunda estrategia que utiliza el demonio porque el demonio ataca tanto el mensaje de la misericordia ya explicamos hermano porque es que el demonio sabe bien que en el momento en que tú te conectes con la misericordia él pierde todo por eso necesita que tú te desconectes segunda estrategia del demonio fue la que utilizó con Judas Iscariote tu pecado es muy horrible es muy terrible ni siquiera Dios puede perdonarlo nosotros no sabemos si en el último en el ultimísimo aliento Judas Iscariote se arrepintió y quizás hasta allá llegó la misericordia divina no lo sabemos por supuesto ninguno de nosotros desea condenación ni para Judas ni para nadie por supuesto por supuesto pero realmente no sabemos como acabó la historia de Judas lo sabremos en la eternidad solo allá lo sabremos pero lo que utilizó el demonio con Judas es llevar a la persona a la desesperación lo que has hecho tú has sido demasiado ingrato fíjate que ninguna oración ha funcionado contigo fíjate que todos tus esfuerzos han sido en vano fíjate que nunca avanzas tantos retiros espirituales y no avanzas tú para lo único que sirves es para gastar ropa es para lo único que sirves eso eres tú un calientaciento y una cabarropa eso es lo único que eres tú y entonces la persona se empieza a hundir y hundir y hundir y dice sí es verdad yo lo único que hago es calentar asiento y acabar ropa no estoy avanzando nada no tengo ningún progreso yo realmente soy un caso perdido y en ese momento el enemigo dice exacto lo que yo siempre he dicho eres un caso perdido ¿por qué quiere el enemigo eso? porque cuando tú dices soy un caso perdido estás diciendo estás diciendo me entrego a las tinieblas jamás jamás digas eso jamás entonces ¿qué soy yo? yo soy un caso necesitado y por eso las expresiones que debemos repetir son las que aparecen en el Jesús de la misericordia como se reveló a Santa Faustina Kowalska Jesús en ti confío Jesús en ti confío o si no otra devoción también muy bella la de Santa Margarita María Alacoc las revelaciones las visiones del sagrado corazón sagrado corazón de Jesús en ti confío o en vos confío decíamos tradicionalmente esas frases hay que decirlas con frecuencia para defenderse porque el enemigo siempre quiere plantear las cosas como usted acuérdese que usted es lo peor de lo peor de lo peor cuando usted se muera va a quedar incorrupto porque ningún gusano va a querer comérselo tercera estrategia del enemigo si no logra engañarnos con el falso dilema es decir eso de la felicidad y la obediencia porque nos ve en la actitud de la Virgen María si no logra con la falsa con el falso dilema si no logra con la desesperación entonces viene su tercera estrategia has avanzado tanto realmente estás en el pináculo de la perfección ya tú no necesitas realmente tanta oración y tanta cosa ya la verdad tú no necesitas ya tú estás muy bien ya tú estás muy bien imagínate que ya eres ya eres servidor ya no eres cualquier cosa ya eres servidor esa estrategia la utiliza mucho el enemigo con nosotros los sacerdotes por eso por favor siempre oren por mí sí por favor comprometanse a orar siempre por mí y por todos los sacerdotes porque eso lo utiliza mucho el enemigo no necesitas tanta oración no necesitas con los estudiantes y con los profesionales de la teología lo utiliza mucho el enemigo oye que dominio el que tienes tienes un dominio de esa Biblia tú manejas esa Biblia cuánta teología sabes todo eso es tratando de inflarnos con la vanidad inflarnos con el poder porque bien sabe el enemigo que la única manera de tocar a las puertas de la misericordia divina es como el pobre Lázaro en aquella parábola uno tiene que reconocerse realmente necesitado entonces vanidad jamás orgullo jamás la iglesia la iglesia trata de defendernos contra esa tentación del enemigo de qué manera a través del examen frecuente de nuestra conciencia tomar conciencia de que de verdad somos necesitados darnos cuenta de que los pecados no solamente son de pensamiento palabra y obra sino también pensamientos de omisión cuánto bien he dejado de hacer cuánto amor he dejado de entregar tenemos que examinarnos y tenemos que ser humildes y tenemos que pedirle al Señor Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo si el demonio no logra engañarnos con el falso dilema ni logra llevarnos a la desesperación o el cinismo ni logra llevarnos tampoco a la vanidad entonces qué es lo que va a intentar ese es el último ataque el que lanzó por ejemplo contra la madre Teresa de Calcuta el último ataque es algo así como lanzar una cadena de bombas contra la fe contra la fe y entonces vienen una serie de dudas oye y qué tal que Dios finalmente ni exista y qué tal que yo esté aquí perdiendo el tiempo y qué tal que esto no tenga sentido y qué tal que esto no valga la pena realmente a veces esas dudas brotan en nosotros porque oramos por intenciones muy sanas y muy bellas y no recibimos lo que quisiéramos yo estoy tan lejos Dios tenga piedad de mí yo estoy tan lejos ciertamente tan lejos de una persona como la madre Teresa de Calcuta pero yo conozco esa tentación también porque hace unos años yo estaba orando por un pariente mío en una necesidad muy grande muy muy grande y creo que es de las épocas en mi vida en que yo he orado con más fervor con más amor y bien como dicen en algunos lugares cadena de oración ¿no? pidiendo intenciones por aquí pidiendo por ahí oye y no se logró nada oiga nada que viera a nuestros ojos solo Dios sabe la obra que Él hace que golpe tan duro es ahí es cuando el enemigo cuando la oración no es respondida o por lo menos no es respondida como uno quisiera ahí es cuando el enemigo se pone así como unos 4 o 5 metros y empieza a caminar y dice ¿no dices que Dios te cuidaba? ¿no dices que Dios te oía? ¿qué pasó con tantas oraciones? ¿qué pasa? ¿no será que no hay nadie por allá? quizás no le importas tanto a ese Dios si es que Dios existe entonces viene el ataque brutal contra la fe el ataque duro contra la fe la única manera de defenderse de ese ataque es yo no entiendo todo yo no lo comprendo todo pero mi fe está en el Señor no soy yo quien tiene que entender es Él el que tiene que llevar adelante su plan sea que yo lo entienda o sea que yo no lo entienda esas son las cuatro grandes defensas primera he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra segunda Jesús en ti confío tercera examen de conciencia yo confieso que soy un pecador cuarta lo importante no es que yo entienda un día entenderé si Dios me lo concede pero lo importante no es que yo entienda y ahí toca batallar en la noche muchas veces y el Señor da victoria y el Señor da victoria y uno se da cuenta que uno deja lo que Catalina de Siena llamaba el amor mercenario el amor porque me paguen y uno empieza a crecer en el amor y uno empieza a gastarse y desgastarse por puro amor a Cristo y ese momento es el momento que realmente te cualifica para ser testigo de la misericordia Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos Amén